... Muy linda. Buenos días, señora presidenta, Constitucional de la República. Bienvenida a la ciudad de Sanara. Les invito a renovar a la baldera de guerra del grupo aéreo número 11 y contarle a vista de la tropa. Gracias. Señora Presidenta Constitucional de la República, permiso para descansar las armas. Comprendido, señora Presidenta.